La dedicación de Rubidalia García Reyes por los niños y hacia la organización que agrupa las federadas cubanas ha sido el impulso para la realización de varios talleres en la comunidad. Para mí es un regocijo yo enseñarles lo que ya he aprendido. Y ellos me dicen una poesía y yo me siento más estimulada, pero me siento también contenta cuando yo les enseño y ellos ya me muestran lo que ellos solo son capaces de hacer. Para mí eso es un orgullo, ya sé que ese es el fruto de mi trabajo. Cuando ellos me disentían, todos me disentían, ellos me disentían, ya terminé, a ver cómo me quedó. Y yo les digo, te voy a evaluar, tienes que hacerlo bien porque si no, no te doy cinco. Y entonces ellos saben mucho y han ido aprendiendo bastante y me siento muy contenta. Es una experiencia que yo quisiera que las demás federadas, las demás personas, y llevarlo a todas las comunidades, que esto es una experiencia muy bonita. Quisiera un día poder llevarlo a lo infinito, muy infinito, donde se pudiera llevar el trabajo de que nosotros las federadas cubanas somos capaces de hacer estos trabajos. Niños y adolescentes ocupan su tiempo libre en estos talleres de manualidades y de corte y costura. Yo me siento bien aquí porque aquí tengo mi tiempo libre para poder coser y eso, para aprender más, para cuando sea grande no tener que me tengan que enseñar cuando sea grande. Yo aprendo a hacer fundas, muñecos, caritas de muñecas, vestidos, almohadas. Yo me siento aquí muy contenta, lo que yo quiero hacer es juguetes para los niños que están ingresos en los hospitales, los del círculo infantil y los de la comunidad. Quiero aprender a coser, hacer caritas, muñecas y más cosas de lo que sabe mi tía. Como esta casa-taller en Las Tunas, funcionan más de 600, una experiencia que permite también hacer trabajo preventivo. Nosotros tenemos también con las jóvenes, con los adolescentes, también con las mujeres, de hablar y enseñar, de aprender muchas cosas de la violencia, del embarazo en la adolescencia, de muchas cosas que nosotros cuando hay un problema con los menores, nosotros vamos y hacemos este trabajo profiláctico con ellos. Desde el 2005 inició Ruby, como todos le dicen en la comunidad, estas clases, a las que llegan cada día más federadas. Ya yo era graduada de corticostura, tejido y bordado, y entonces comencé, por esa vía me impulsó a ir cogiendo conocimiento con otras personas más, otras mujeres que conocían un poquito. Ellas lo hacían prácticamente para ellas, pero cuando yo comencé le dije que yo lo iba a hacer con otro fin, yo lo iba a hacer para ayudar a los niños. Entonces comencé y los primeros juguetes que hice se los llevé a los niños al hospital. Y entonces de ahí fui incrementando con algunos niños más, con jóvenes también, fuimos creciendo y cuando ya en pocos tiempos, al mes aproximadamente, ya tenía 12 personas que estábamos en el vínculo trabajando y haciendo todas esas cosas. La confección de juguetes por estos pequeños en la etapa veraniega también deviene una opción de esparcimiento válida en medio de una era digital que atrapa a toda la sociedad. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.